¡Hey! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Este video va a ser cortito, seguramente mañana jueves, o mejor dicho, hoy jueves cuando están viendo esto. A la hora de siempre les voy a sacar otro video de Shinobi. Pero, ahora vamos a hablar de los Jutsus, porque ya está la traducción a los Jutsus del adulto modo Barrio, ¿ok? También vamos a hablar de la posible fecha de salida de este DLC. Estamos con la escala de la revista de la Shonen Jump, y para empezar vamos a hablar del Ultimate del modo Barrio. Primero, esta imagen es del Ultimate, y cuando tenemos el Ultimate, nos vamos a transformar en el estado del modo Barrio. Una vez lo hagamos, vamos a ganar Super Armadura. Cada uno de nuestros ataques va a vaciar la barra de técnica secreta del rival, ¿ok? Pero, vamos a ir perdiendo vida constantemente. Así que, muy, muy buena data, la verdad. Estamos en modo Barrio, tenemos Super Armadura. Con los golpes vamos a reducir la barra de técnica secreta, o sea que le robamos el chakra a los rivales, pero vamos a ir perdiendo vida. Y este Rasengan es porque, básicamente, le podemos dar a lanzar técnica y vamos a lanzar este Rasengan. Entonces, este Rasengan va a necesitar que mudamos al usar este Ultimate, ya que cada vez que lo tengamos activo, vamos a ir perdiendo vida constantemente. Con cada golpe robamos el chakra de los demás, pero de la energía de Ultimate, ¿ok? Hablemos de las técnicas. Este Jutsu, que yo bien dije en el video pasado, que iba a ser algo como el del Impacto de Kurama, me equivoqué totalmente. Es algo así como el Susano, pero mejor, podríamos decirlo. Lo que hace este Jutsu es que va a aparecer, está como colas del zorro, y automáticamente cada diferencia va a ser que va a atacar a los rivales. O sea, sería como el Susano de Sasuke, que te defiende automáticamente sacando el bracito y tanteando todo, pero va a atacar, o sea, va a estar súper, súper roto, que tiene muy buena pinta. Y, en cuanto a este último Jutsu, es un Ninjutsu, importante eso porque el Ultimate ya se los comenté al principio. Este es el Susano Ninjutsu, y lo que va a hacer es algo así como, vas a iniciar, vas a rugiar, vas a empezar a soltar una ola de ataques. Con cada golpe vamos a hacer la barra de técnica secreta del rival, o sea, va a estar súper bien para robar últimamente este DLC. Es para robar Ultimate a lo loco, como bien vimos que hizo Naruto, que acortaba la vida de Ishiki cuando peleaba en Boruto. Esta vez no va a cortar la vida, se va a hacer mucho daño solamente, pero le roban la barra de técnica secreta. Así que prepárense para perder esos Ultimate como locos cuando apenas salga este DLC. Ahora hablemos de la posible ficha de salida de este DLC. Si no me equivoco, a ver, déjenme un segundiño, estamos en 10. O sea, hoy tenemos nueva actualización, ahora mismo estamos en jueves 10. No creo que salga hoy, la verdad, pero a lo mejor nos sorprende el juego y si sale hoy. Aunque yo creo que va a salir el 17 o el 24 muy probablemente. Pero a lo mejor mañana nos levantamos de mantenimiento y lo tenemos. Y ojalá, espero. Además que coincide con que cambie la tienda si no me equivoco. Así que ojo al tejo. Aunque, para, ¿realmente cambia la tienda? Me corrijo, realmente no va a cambiar la tienda hoy jueves. Pero sí debería cambiar la semana que viene. Así que yo creo que cuadra 100% que la semana que viene el 17 vamos a tener el DLC. Aunque, por supuesto, no se sabe, no estará conservado de momento. No olvides darle a me gusta, suscribirte, activar la campanita. Si es que todavía no lo hiciste, no sé por qué todavía no lo haces. Por acá me despido que son las 12 de la noche y ya me quiero ir a mimir. Nos vemos mañana o mejor dicho hoy con otro video y todos los días en directo por Twitch. Ya lo saben. Adiós. Adiós.